Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo la verdad estoy muy, 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 muy contenta y muy emocionada de poder estar en otro video más con ustedes. Primero que nada, antes de empezar este hermoso video de mis favoritos del momento, tengo que preguntarles si les parece bien que suba a veces... Obviamente no se va a convertir este canal en un canal de covers, pero me gustaría saber si a ustedes les gustaría que yo empiece a subir covers. Si no, pues no lo hago y si sí, pues lo haré. Entonces, bueno, esto es solo como que una opción para el canal y todo eso. Y pues nada, me gustaría muchísimo que me dijeran en los comentarios si sí quieren o no. Pero ya vamos a empezar con este video de mis favoritos, que la verdad siento que tenía muchísimo que no hacía uno. Y hay muchos productos que les tengo que mostrar, entonces si quieres saber cuáles son mis favoritos del momento, solo sigue viendo. El primer producto que les tengo que mostrar es esta agua de rosas de la marca Avia Plus. Sí, es solo una agua de rosas, la verdad me gusta muchísimo aplicarla antes del maquillaje, como pudieron ver en el tutorial anterior. Me gusta mucho porque me nutre la cara, como que la siento refrescante, brillante, bonita, rica y no sé, se dosa, no sé, la verdad me gusta muchísimo, huele muy rico, huele a rosas obviamente y es muy muy económica. La compré en el super, así que es muy fácil de conseguir igual. Otro producto que seguramente ustedes ya vieron en el video anterior igual, es esta agua micelar desmaquillante de Garnier, que tengo que decir que la veía en varios videos de youtubers y todo eso, y dije, no me puedo quedar con las ganas, tengo que comprarla. La compré y la verdad es que no me arrepiento, siento que es buenísima, te remueve todo, todo, todo el maquillaje. No está cara, de hecho cuesta como 60 y algo en pesos mexicanos y siento que, no sé, está súper bien. Aquí trae, este es el maxi formato porque creo que viene en un formato más chiquitito igual. Este trae 400 mililitros y la verdad siento que es buenísimo. Sí me dura a mí en lo personal y eso que me maquillo, mucho. Entonces, no sé, la verdad siento que aunque es desmaquillante, aunque no tengas maquillaje, obviamente igual te lo puedes poner para limpiar tu cara y todas esas cosas en la mañana, en la noche, cuando tú quieras, pero igual me encanta porque refresca muchísimo la cara, es económica, es muy 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 buena y de hecho es muy comparable con la de Bioderma. Otro producto que es mi favorito de la vida es la pomada de la campana. Como pueden ver, para que vean que no es broma, vean mi frasquito, bueno, no se ve tanto, pero vean, ya no tiene absolutamente nada. Nada, 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 se me acabó y ya no sabía qué hacer hasta que descubrí el próximo producto. No sé, yo amo esta cosa, me deja la piel como que humectada, no sé si, bueno, es crema, entonces obviamente me humecta la piel, me deja una textura bonita, es muy económica igual y esta la puedes conseguir en todos los supermercados. Y esta es la suavizante, pero esta es la que no tiene perfume, que creo que es mucho mejor para nuestra piel y para las pieles sensibles pues aún más. Y esta es el formato chiquitito, creo que este es el formato viaje porque hay uno más grande, pero bueno, no sé, este sí lo volveré a comprar. Luego les decía, se me acabó esa pomada de la campana y luego descubrí este producto de Just, mi mamá lo vende así que perfecto. Esta es una crema herbal corporal, pero igual te sirve para todas partes de tu cuerpo y para la cara me fascina y me atrevo a decir, lo siento pomada de la campana, pero prefiero mil veces esta, aparte trae mucho más producto. Y esta es de Tea Tree, amo el Tea Tree. El Tea Tree es demasiado bueno para el acné, los granitos y todo eso y desde que empecé a usar esta crema no me han salido granos y granitos y también siento que ha mejorado muchísimo la textura de mi cara. Ya la tenía como que rara, como que no lisa, sino, no sé, rarita. Entonces esto me ha ayudado demasiado, demasiado, demasiado a mejorar la textura de mi cara. Es súper, súper buena, yo sí se las recomiendo, hay que invertir en cosas buenas para la cara y pues no sé, el Tea Tree ya les dije, es muy, muy bueno para lo que es la piel, o sea, la parte de la cara y todo eso. Y pues no sé, la verdad me gusta muchísimo, muchísimo y esta me la aplico antes de dormir. Otro producto que me aplico igual antes de dormir es este, la vello de vainilla y macadamia. Huele delicioso y me encanta porque cuando me despierto, o sea, el siguiente día, no tengo los labios como que manteca, ¿saben? Como cuando te pones híos, eso es lo único que no me gusta de los híos, que cuando me duermo con eso y me levanto, sigo teniendo el producto. Mis labios no lo absorben, entonces eso es lo que me gusta de este, que mis labios absorben el producto, me los humectan, me los hidratan y al siguiente día, pues ya no tengo los labios resecos. Entonces, este labello me gusta muchísimo. Otro producto que no es para la cara, pero sí es para el cabello, es este shampoo de Caprice. Es muy bueno este shampoo, lo amo. Aparte es muy, muy barato, o sea, es en serio. Yo antes usaba un shampoo y un acondicionador de 100 pesos, luego me bajé a 13M, que cuesta como que la mitad de los otros, y luego estoy en Caprice. Este shampoo sí me ha cambiado la vida, o sea, en serio, me ha cambiado la vida. Me deja súper suave el cabello, entonces, lo amo. Este es el shampoo Acti Ceramidas Más Complex. Fuerza vital, más resistencia. Es este, por si lo quieren comprar, es muy bueno, se los recomiendo demasiado. Otro producto que la verdad me tiene enamorada es este perfumito, o es una fragancia de Bath & Body Works. Este es de la línea de Navidad. Estoy casi segura de que es de Navidad porque tiene copos. Es el de Winter Berry Wonder. Es este rosita, me encanta. Huele mucho a fruta, o sea, no sé, me encanta. Huele como a... Este es un olor como entre frambuesa y arándano. No sé, la verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Es muy, muy bonito el empaque. Todo lo de Bath & Body Works es hermoso. Pero aparte, el olor en sí, o sea, el producto es divino. Lo único que no me gusta es que siento que no penetra en mi piel, entonces no me dura tanto el olor, pero aún así me encanta. Y este lo uso diario, a menos de que tenga una fiesta o algo muy importante, ya uso perfume. Esto es fragancia. Y tengo que empezar con esta paleta de NYX, que es la Strobe of Genius. Es una paleta de iluminadores que ustedes la han visto últimamente demasiado, yo creo. Es muy buena esta paleta, o sea, en serio. Esta paleta, como pueden ver, trae un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete colores diferentes de iluminador. Trae como que tres tonos normalitos, neutrales, naturales. Y aquí arribita trae como que los colores excéntricos. Trae uno amarillo, que está muy padre. Uno rosita, que igual está muy, muy bonito. Este es lila, como pueden ver ahí. Es igual muy, muy cool. Y este, se me hace mucho para fotos el lila, como que, no sé, se me hace muy, muy padre. Y este que es como un palo de rosa, que es más oscurito. Y ese, la verdad, no lo uso. El que más uso es este y este. Soy muy, muy fan. Lo único que no me gusta, bueno, es que tiene sentido porque cuesta como 500 pesos mexicanos. Y creo que vale mucho la pena porque trae siete iluminadores. Y creo que un iluminador de una marca cara te cuesta más que eso y solo es un tono de iluminador. Entonces aquí tienes siete por 500 pesos. Y aparte es de una muy, muy buena marca, muy buena pigmentación. Y no sé, pero sí te recomiendo que te lo pongas con... O sea, que a tu brochita le eches un poco de spray fijador de maquillaje. Y luego te pongas esto y te lo apliques para que te dure más y no sea tan polvoso y no sea así la piel brillantina. Entonces, pues no sé, me encanta, me encanta. Y sí, se los recomiendo muchísimo. Ahorren si no se la pueden comprar. Ahorren, no se van a arrepentir, se los prometo. Otro producto de maquillaje que no les va a extrañar para nada. Seguramente ya están hartos de este producto. Es el Studio Fix de MAC. No voy a hablar muchísimo de él porque ustedes ya saben que me encanta la textura. Me encanta que es muy liso, muy suave, ligero sobre todo, pero con una cobertura muy, muy buena. Yo lo tengo en el C5, ustedes ya lo saben. Y me gusta muchísimo porque es muy suavecito. Entonces, es fácil de aplicar y todas esas cosas. Entonces, me gusta mucho, mucho, mucho. Otro producto que igual vieron en el video pasado es este rubor, este blush de MAC. Que este es en el tono Peaches o Peaches. Peaches, creo que es Peaches. No sé cómo se pronuncia. Pero me encanta. Últimamente me han gustado muchísimo las cosas color duras, ¿no? Entonces, este es increíble. Véanlo. Me encanta. Y yo de por sí tengo como que chapitas acá naturales. O sea, yo puedo tener la cara pálida, pero siempre tengo chapitas, ¿no? Entonces, con el polvo, con la base, obviamente se borran todas las dimensiones de nuestra cara y todo eso. Y pierdo mis chapitas naturales. Entonces, encontré este que de hecho es de mi mamá. Este color es exactamente el mismo tono de mis chapitas naturales. Entonces, lo amo. Otro producto de NYX, que esto no es en sí un producto de maquillaje, sino que son pestañas postizas. Soy muy fan de las pestañas postizas porque obviamente siento que les da un toque más dramático a cualquier tipo de look de maquillaje. Y aún así, existen varios tipos de pestañas. De las más naturales a las más grandes, dramáticas, pobladas, no sé, como ustedes quieran llamarles. Yo tengo estas de NYX que son muy, muy, muy buenas y están muy padres. Este es en el 07 y este son en el 12. No pude decidir cuál es mi favorita porque la verdad es que las dos son muy, muy padres. Y son diferentes. Entonces, no sé, estas sí me encantan, me encantan, me encantan. Ya para terminar un poco con lo del maquillaje y todo eso, es este rímel de Maybelline. Ustedes, a ver, ustedes pueden creer que la primera vez que utilicé, así por primera vez en toda mi vida que usé este rímel fue en el video de maquillaje para San Valentín. Ahorita ya no tengo rímel. O sea, se me acabó, se me está acabando esta a dos puestas de que se me acabe. Entonces, lo amo. Obviamente sí me lo volvería a comprar porque es la cosa más maravillosa de la vida. Tú puedes darle la intensidad que tú quieras a tus pestañas con este rímel. Por ejemplo, yo ahorita quería un look más natural. Entonces, no me puse muchas capas ni tampoco me puse como que plastas de maquillaje. De rímel, perdón. Pero obviamente cuando quiero las pestañas dramáticas, grandes, llenas, así, no me importa que tenga grumos, la verdad. Pues obviamente aplico más capas y aún así se ven increíbles. O sea, tú puedes jugar con la intensidad de tus pestañas, de lo llenita. Si lo quieres muy llenitas o muy naturales, puedes hacer lo que tú quieras con este rímel. La verdad se los recomiendo muchísimo. Y este es el Decausal... Esperen, es que tiene una parte en francés y otra en inglés. Este es el Decausal Chautique Lash Volume Express. Todos los de esta línea que son como que amarillos son muy, muy, muy buenos. Entonces, no sé, este es mi favorito. Lo amo, lo amo, lo amo. Y gracias Dios por hacer que descubra este hermoso rímel. Otra cosa que no tiene que ver con maquillaje, ni cuidado de la piel, ni nada. Pero solo me encanta y se los tenía que mostrar. Es este esmalte o nail lacquer, nail lacquer de la marca Opie. Es muy buena esta marca. Obviamente, sí hay marcas más baratas que igual son muy buenas. Pero este color, o sea, este color me mató, me llamó mucho la atención. Porque es un color natural, pero igual se ve súper bonito. Soy el que te calienta. Una de mis cosas favoritas random es este peluche. Yo sé que me veo muy niñita y muy infantil. Pero es que yo amo a Dumbo. Y vean esto, vean esto, lo amo, lo amo. Yo soy fan de los Tsum Tsum de Disney. Son estos. Son así. Hay de todos los personajes de Disney. En así redonditos y pachoncitos. Y no sé, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Si me quieren regalar algo en mi cumpleaños aparte de maquillaje, regálenme uno de estos. Y de hecho, tengo este. Y tengo dos así súper chiquititos. Amo Dumbo, amo este peluche. Y tengo que hacerles una confesión. Si no duermo con esta cosa abrazada, no duermo. No duermo. Y pues, una vez intenté, hace súper poco, intenté dormir sola. O sea, sin el peluche. Y no pude, o sea, dormí súper mal. Y todo eso, no sé. Lo amo. Lo amo, lo amo. Es que, díganme, está súper, súper tierno. No, no pueden negarlo. Y pues, no sé, me encantan. Y este lo conseguí en Liverpool. Lo amo, lo amo. Y también, uno de mis favoritos random es la canción de J Balvin. De la de Sigo Extrañándote. Creo que así se llama. La amo. Amo esa canción. Es como que, no sé, me encanta esa canción. La amo, la amo. Y también hay otra que me gusta muchísimo. Que igual creo es de J Balvin con Bad Bunny. Lo único que no me gusta de esas canciones es que dice muchas groserías feas. Pero es que, como que el ritmo de esas músicas, o sea, de esas canciones y todo eso me gusta. Entonces, creo que se llama. Si tu novio te dejo sola. Algo así, no sé. No la escuchen, please. Me gusta mucho el ritmo de esas canciones. O sea, de ese género musical. Pero no me gustan las letras porque dicen groserías. Entonces, esa ignórenla. Me encanta la de Sigo Extrañándote. Entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante. En todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote. A cada instante. En todo momento. Y chicas y chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. No se olviden de darle like, manita arriba. O me gusta este video si les gustó. Y si no, no hagan absolutamente nada. Comenta aquí abajito alguna preguntita porque quiero hacer preguntas y respuestas. Y si dices, ay no, que flojera con ese video. Déjame un comentario de que videito te gustaría ver próximamente. Suscríbete si no lo has hecho para que seas parte de esta divina, divina, divina familia. Que amo tantísimo. Y activa las notificaciones para que seas la primera o el primero en ver los nuevos videos. Entonces, esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.